Tal vez no sucedió Tal vez esto sea una ilusión Tal vez sea una obra dramatúrgica O con actores y tú eres la principal Y ese de abajo Esto secundario inició la fusión ¿Qué pasa al final de este drama sexual? Me valdrá la pena esperar al final Me agrada sentir dolor Ven a contármelo Que quiero escucharlo Te pones tu cara de querer decir lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros ¿Cómo se sintió Al tocar a alguien que no era yo? Al rozar las sábanas con alguien más No sé que pensaste en mí Espero que lo hayas gozado Y aunque nunca te alejaste de mí Siempre existió temor Que cometas fraude a mi amor Y ahora comprendo Que mi corazón Merece una explicación Deben explicárselo Que quiero escucharlo Y quiero escucharlo Y pones tu cara de querer decir lo siento Te dejo sin aliento Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros Te dejo sin aliento Pero me arrepiento De siempre dudar Personar tu fidelidad Y hasta tu forma de mirar Y la amargura futura soy yo Siempre presente yo Pues no quiero perdérmelo Y quiero escucharlo Y quiero escucharlo Te pones tu cara de querer decir lo siento Que ya que hice lo burlesco Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros Tienes talento para dar placer Y esto lo siento Y esto lo siento Quiero escucharlo En esa versión De la manera